Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio como Minato? Se une a Raiz y es entrenado por Danzo. Black Wizard, Matías Bravo, Eligmer24 y Sakura Uzumaki. Bueno sin más empezamos. Capítulo 8. Un mes había pasado desde la muerte de Shisui. La versión sobre su muerte que todos sabían en la aldea era que el chico se había suicidado. Se había encontrado una nota en su habitación como un último mensaje antes de arrojarse desde un acantilado al río Nakano a su muerte. Cuando se le realizó una autopsia a los altos mandos ocultaron el hecho de que los ojos de Shisui le habían sido arrebatados antes de morir. Decidieron ocultarlo debido a la explosiva situación con el clan Uchiha. Si ellos se enteraban sobre ese hecho naturalmente sacarían sus propias conclusiones. Y entonces el conflicto no tardaría en aparecer dando paso al inminente golpe de estado de forma inmediata. Por su parte los Uchiha no estaban contentos con la muerte de Shisui. Pues él era parte fundamental en su plan del golpe de estado por su reconocida gran habilidad con el Shunshin. Él era tan bueno en esa técnica que incluso había sido nombrado como Shisui del cuerpo parpadeante. La muerte de Shisui obligó a los Uchiha a reorganizar un nuevo plan para su golpe de estado donde no fueran necesarias sus habilidades. De cierta manera se podría decir que la muerte de Shisui había logrado retrasar el golpe de estado, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Naruto, por su parte se sentía un poco culpable por su muerte. Él no sabía nada sobre todos los hechos ocultos tras la muerte de Shisui por lo que creía que el Uchiha de verdad se había suicidado. Para el niño su suicidio era muy creíble porque sabía que Shisui había estado afectado desde la muerte de su padre y se culpaba por no haberlo apoyado cuando él necesitaba a alguien a su lado. Otro hecho que lo inquietaba era que no había vuelto a ver a Itachi desde entonces, aunque él ya había vuelto a la aldea el mismo día del suicidio de Shisui, incluso Izumi le había dicho que ella también había perdido todo contacto con el pelinegro desde entonces. Parecía que Itachi había estado evitando a todo el mundo desde el suicidio de su mejor amigo, el Okage incluso le había dado varias semanas de descanso, por lo que era obvio que no se había ido en una nueva misión desde entonces, él simplemente no deseaba ver a nadie. Incluso cuando Izumi fue a visitarlo a su casa, la madre de Uchiha negó que este se encontrara en su hogar en ese momento aun cuando Izumi había notado claramente que esa había sido solo la mentira de una madre preocupada. Naruto e Izumi respetaron el deseo de soledad de Itachi mientras pasaban los días juntos esperando que el pelinegro apareciera por propia voluntad, pues sabían que Shisui significaba mucho para él y que debía estar pasando un momento difícil por su muerte. Más dudas comenzaron a brotar en Naruto pues desde ese día, varios de sus sensei desaparecieron y habían sido reemplazados por otros agentes de raíz que no había visto antes. Los únicos a los que aún reconocía eran a la gente con habilidades sensoriales y a la gente especializado en Fuinjutsu, Ryuga. Aunque tenía un poco más de confianza con Ryuga este se negaba a responder cualquiera de las dudas de Naruto. Ni siquiera había vuelto a ver a Danzo en sus supervisiones semanales, era como si un agujero negro se hubiese tragado a muchas personas a su alrededor desde el día de la muerte de Shisui. Lo único que había logrado saber sobre la ubicación de Danzo se lo había dicho el tercero Kage por un descuido que tuvo mientras comían ramen la semana pasada, a lo Kage se le escapó decir que Danzo había hecho un viaje al país de los campos de arroz cuya finalidad él desconocía. Naruto no sabía que era lo que le estaban ocultando, pero había algo que a él no le gustaba sobre todo ese secretismo sobre lo ocurrido el día de la muerte de Shisui. No era posible que casualmente tantos hechos hubieran sucedido el mismo día del suicidio de Luchia, algo tenía que conectarlo todo, pero que era lo que conectaba todos estos hechos. ¿Tenía que ver con la incomodidad que sintió durante ese mismo día? Él lo averiguaría. Itachi se encontraba arrodillado frente a los altos mandos de Konoha, los cuatro viejos ninjas que se encargaban del liderazgo de la aldea habían escuchado su reporte sobre la situación de su clan y del golpe de estado. Itachi odiaba hacer esto, pero no lo podía evitar en su posición como doble agente, Danzo había vuelto de su viaje hace pocas horas y luego de eso el o Kage no tardó en convocarlo a la reunión para que discutieran sobre la actual situación con los Uchiha que él ya sabía de antemano en una reunión previa con Itachi. Tan pronto como Itachi dejó de hablar no pasó mucho tiempo para que gritos enojados resonaran en la habitación. Esto ya no puede ser tolerado. Utatane Koaro estalló por la ira y la indignación que sentía por la insolencia de los Uchiha. La fecha para el Coup de Tates en 10 días a partir de ahora esa simple frase podía resumir perfectamente el reporte de Itachi a los altos mandos. La presión sobre los Uchiha y el resentimiento hacia la aldea los había vuelto imprudentes y siguieron con ciega convicción hacia adelante. Crearon un nuevo plan, incapaces de poder esperar un día más para obtener un poco de justicia, ahora solo estaban haciendo unas preparaciones finales y repasando algunos últimos detalles del plan antes de su ejecución. El Coup de Tates iniciaría con un ataque directo al ocaje dirigido por Yashiro, no cabía duda de que se estaban dejando llevar por las emociones y ni siquiera se daban cuenta de lo pretencioso que era su golpe de estado confiando ciegamente en el Sharingan. Si ellos buscan una revolución y buscan usurpar el gobierno, entonces seremos forzados a declarar a los Uchiha traidores de Konoa Koaro detente. No debemos de tomar esa clase de decisiones con tanta facilidad. Sarutobi se impuso ante su antigua compañera de equipo, sabía de lo complejo de la situación, pero no quería tomar decisiones precipitadas basadas en sentimentalismos. Pero, Hiruzen. El clan Uchiha ya no puede ser detenido. En tal caso, en orden de evitar el caos, debemos de atacar tan pronto como sea posible, y eso también incluye a los niños. Eso no es algo que debamos de hablar delante de Itachi. Hiruzen no tardó en detener la diatriba de Danzo tan pronto como escuchó sus últimas palabras. En la superficie, las palabras de Lokage podrían ser interpretadas como amabilidad hacia Itachi, pero escondida tras ellas estaba la prueba de que él estaba pensando en lo mismo que Danzo. Entonces, ¿está bien hablar de eso mientras yo no me encuentre en la habitación? ¿Esconder las cosas feas de los ojos de la gente, desviando el odio de todos en el gobierno hacia chivos expiatorios como el clan Uchiha o como Naruto, esa era la verdadera naturaleza de esta aldea? Si esto se vuelve una guerra civil con los Uchiha, entonces no será nada simple continuo Hiruzen. ¿Debemos tener algún plan? La discusión siguió desarrollándose frente a Itachi y Danzo tomó la iniciativa para proponer algún plan. Es una carrera contra el tiempo. Debemos atacar primero antes que ellos puedan actuar, si vamos tú y yo, junto a las fuerzas Ambu y hacemos un ataque sorpresa todo acabará pronto los Uchiha son nuestros compañeros en armas, más que fuerza, me gustaría intentar hablar con ellos Hiruzen hablo con firmeza. ¿Por qué no mostraste esa determinación antes? Ahora es demasiado tarde Itachi tenía sus dudas sobre Hiruzen, aparte de esta reunión entre los altos mandos, él nunca había hablado directamente con su padre o con cualquier otro miembro de su clan como decía que quería hacer. ¿Era cierto que él quería solucionar todo hablando? ¿Entonces por qué no lo hizo antes cuando el odio y resentimiento del clan no era tan grande? En la superficie, él hablaba desde el fondo de su corazón, pero desde el momento en que el ocaje había decidido hace años que estaba bien que Itachi monitoreara en secreto a los miembros de su propio clan, él estaba haciendo lo mismo que Danzo. Pensaré en tu plan Hiruzen le dijo a Danzo antes de mirar abruptamente a Itachi. Itachi danos tanto tiempo como sea posible. Aunque sea solo un poco, nos ayudará bastante ¿Acaso no había existido ya un hombre que había dado su vida para comprar tanto tiempo como fuera posible? Los viejos ninjas en esta habitación simplemente habían desperdiciado el tiempo que Shisui había producido al sacrificar su vida, en lugar de que hubieran trabajado en un plan concreto durante ese tiempo para evitar el conflicto, Hiruzen sabía de la situación desde hace un par de semanas y aún así había esperado a que Danzo volviera de su viaje para finalmente decidir su curso de acción. El golpe de estado comenzaría en 10 días ¿Qué diferencia habría si lograba darles un día más? Entendido contamos contigo, Itachi la voz de Hiruzen sonaba hueca en los oídos de Itachi mientras daba una reverencia antes de retirarse. Itachi entró en una oficina llena de penumbras, se le dificultaba ver lo que había delante de él, pero sabía que Danzo lo esperaba sentado detrás de un robusto escritorio. Había venido tras encontrarse con un agente de Anbu que le pidió reportarse frente a Danzo luego de la reunión con los altos mandos. El mero hecho de estar frente al hombre que había provocado la muerte de Shisui lo enfermaba, pero la explosiva situación del golpe de estado lo obligaba a actuar fríamente. Nada bueno podría pasar si mataba a Danzo. Incluso el contarle a su padre sobre el verdadero origen de la discordia del pueblo hacia los Uchías no haría más que cambiar el objetivo de su padre a tomar la vida de Danzo, pero con la importancia del hombre en la aldea los Uchías serían enmarcados como criminales y la situación desembocaría nuevamente en guerra. Y Tachi se encontraba en una encrucijada donde no había ningún camino claro para seguir. Sin mencionar que eso no eliminaría el odio de la aldea hacia el clan, sino que solo empeoraría su situación. Y Ruzhen puede decir todo eso, pero cuando los conflictos lleguen, él protegerá a Konoha de cualquiera que la amenace. Él es esa clase de hombre y cuando estalle el Coup de Tatt, él tomará cualquier decisión necesaria como Okage y Tachi escucho en silencio. Sabía que lo que Danzo decía era cierto, había observado con detenimiento a Okage durante la reunión con los altos mandos y en él había visto claramente su actitud repleta de virtud y aún así llena al mismo tiempo de hipocresía. Si se vuelve una guerra o no, en el momento en que el golpe de estado comience, el destino de los Uchías estará sellado, y ese destino solo es el de la aniquilación. Serán conocidos y enmarcados por la eternidad como unos traidores sin importar el resultado, su nombre tendrá una mancha que nunca se borrará de la historia para Danzo. Su plan no era nada más que un pequeño y triste poema escrito por la desesperación del mundo, gritando con todas sus fuerzas para que terminaran con su vida. Danzo encontraba un poco triste que un genio como Itachi naciera en tal lamentable clan. Pero nadie podía escapar de su destino y desde el momento en el que Itachi había nacido su destino había sido sellado, las marcas en su rostro solo eran una pequeña evidencia de ello. El camino de la destrucción. Ese era el destino de Itachi. Una vida llena de tragedia, que desolaría con todo lo que Itachi quería en este mundo. Danzo se preparó a sí mismo para poner el cebo, pues el éxito de su plan dependería en gran parte de esto para que no hubiera secuelas graves para la aldea. Eso incluye a tu pequeño e inocente hermano que no sabe nada de todo esto. Pero si es antes del golpe de estado, entonces hay un modo de salvar a Sasuke Itachi y podría hacerlo incluso sin necesidad de un cebo. Él intentaba tan seriamente de realizar su sueño de eliminar la guerra de este mundo, tenía una convicción antiguerra tan fuerte que podría aceptar la proposición de Danzo sin el cebo de la vida de Sasuke. A pesar de él ya sabía sus intenciones, a pesar del odio que le tenía porque había sido responsable de la muerte de Shisui. Pero Danzo era el tipo de hombre que tomaba todas las precauciones necesarias. La vida del hermano de Itachi en compensación por la exterminación de todo su clan era un trato demasiado bueno viniendo de un hombre como el viejo halcón de guerra. Una vez que el golpe ocurra tu hermano aprenderá todo. Si él ve a su clan siendo aniquilado por ninjas de la hoja, nutrirá un deseo de venganza por la aldea. Una vez que eso ocurra no habrá razón para dejar a Sasuke con vida. Danzo continuó hablando mientras Itachi seguía callado frente a él. Quiero que elijas antes de que sea muy tarde. Te pondrás del lado de tu clan y serás aniquilado junto a todos ellos o estarás del lado de Konoha y matarás a los Uchiha dejando solo a tu hermano con vida. Ahora, Itachi tenía las manos atadas, tal era la imposición de Danzo y su disuasión, él no tenía rehenes ni tenía agentes vigilándolo, pero su sola existencia junto a las circunstancias de su clan, obligaban a Itachi a comportarse frente a él sin la posibilidad de tomar su vida en nombre de venganza por Shisui. Cualquier acción que hiciera en los próximos días provocaría muerte y desolación para incontables personas inocentes sin importar la decisión que tomara, su elección solo cambiaría la cantidad de gente que sufriría por todo el odio que el hombre frente a él había creado. No podía hacer nada más que agachar la cabeza y tomar cualquier oportunidad que le ofreciera el mínimo rayo de esperanza para cumplir con su sueño de paz y también para cumplir la última petición de Shisui para que protegiera el nombre de su clan. Debemos poner en orden la situación antes de que el caos descienda sobre la aldea. Pero esta misión solo puede ser ejecutada por ti, Itachi Itachi sabía eso a la perfección, si personas ajenas al clan exterminaban a un clan entero bajo las órdenes de los altos mandos, entonces los otros clanes en Konoha no tardarían en ponerse en guardia. La posibilidad de que los líderes de la aldea aniquilara a otro clan, por pequeña que fuera la posibilidad, podría volver inestable el funcionamiento interno de la aldea. Por eso sería mejor que un miembro del clan exterminado fuera el encargado de tal misión montando un teatro para que todo el mundo fuera engañado, esa era la manera en que habían mantenido limpio el nombre de la aldea, desviaban el odio de la gente hacia uno o varios chivos expiatorios para limpiar el nombre de la aldea con teatro y mentiras viles. En esta ocasión el objeto al que la culpa se desviaría era el mismo Itachi. Danzo sabía que Itachi entendía eso, el deseo de paz de Luchiya lo haría actuar de acuerdo con sus intereses, pues su familia era la que comenzaría un conflicto armado y la opción que le proponía Danzo era la que menos muerte causaría, sin mencionar que ofrecía la opción de evitar volver a Konoha el blanco de las otras aldeas que podría desembocar en una nueva gran guerra, además Danzo le dio la posibilidad de dejar que su inocente hermano viviera en compensación. Un hombre del calibre de Itachi no le temería a la infamia que vendría luego de matar a todo su clan, a su familia. Incluyendo por supuesto a sus propios padres, convirtiéndose a sí mismo en uno de los peores criminales en el mundo ninja. Itachi dio media vuelta y se marchó en el mismo silencio sepulcral, había mantenido durante toda la reunión. Le tomó un poco de esfuerzo a Danzo, mantener una expresión serena evitando que se formara una sonrisa de satisfacción en su rostro por el próximo éxito de la misión que se le había confiado hace muchos años atrás. Nueve días después Itachi se sentó en el borde del acantilado donde se había extinguido la llama de la vida de su mejor amigo. Durante todo este tiempo luego de su reunión con Danzo había estado pensando sin cesar sobre la oferta que le dio el viejo halcón de guerra, quería encontrar otro camino, otra manera de solucionar el gran conflicto que se avecinaba, pero no encontraba ni una sola forma de lograrlo y siempre llegaba a la misma conclusión, ejecutar la misión que le había dado el líder de raíz. A pesar de que había ido a la reunión del clan de la noche anterior para tratar de hablar directamente con ellos en un último intento de hacerlos entrar en razón, no había funcionado. Durante esa noche, en la habitación secreta bajo el templo Nakano Itachi había recordado cuánto sufría por la impotencia que sentía cuando era más joven al ver cómo su clan era consumido por el odio y él era obligado a observar la situación siendo incapaz de detenerlos. Durante la noche anterior le había punzado dolorosamente el corazón al ver a Izumi en el fondo de la habitación mirándolo preocupada. Ellos no habían hablado desde el día de la muerte de Shisui, él quería estar con ella y disfrutar como cualquier otra pareja normal, pero la situación tenía que ser solucionada de alguna forma e Itachi no se podía permitir pasar el tiempo como quería con ella. Si Itachi se pudiera sacrificar a sí mismo para hacer entrar en razón a su clan lo haría con gusto. Pero al final se había tenido que marchar derrotado sin lograr su objetivo. La razón era simple y Ashiro, Inabi y Teca como siempre suprimieron rápidamente sus argumentos con comentarios rabiosos llenos de odio, ellos siempre habían actuado de esa manera para cualquier miembro del clan que se opusiera al Coup de Tat. Para consternación de Itachi, incluso su padre lo había mirado con reprobación por sus acciones con su sharingan ardiendo de ira como nunca había hecho antes cuando hablaba en contra del Coup de Tat. No ayudaba que ellos aún estaban resentidos por el incidente de hace un mes. Flashback, Itachi se encontraba recostado en su cuarto pensando una y otra vez sobre la muerte de Shisui, la culpa que lo invadía al preguntarse si su amigo hubiera podido vivir si él no lo hubiera empujado del borde del acantilado ese día. Pero él ya sabía con exactitud la respuesta e incluso si había sido el mismo Shisui el que le había pedido que lo arrojara hacia su muerte, el dolor y el arrepentimiento no se detenían y lo consumían por dentro desenfrenadamente envolviéndolo en una tempestad de dolor y culpa que lo atormentaba desde entonces. Itachi, estás ahí. Sal, necesitamos hablar contigo. Itachi salió tranquilo de su habitación ocultando sus verdaderas emociones como hacia la mayor parte del tiempo, sabía que en algún momento estos hombres vendrían a verlo, pero realmente no se encontraba en el mejor estado de ánimo para responder cualquier pregunta que le hicieran. Cuando salió de su casa vio a tres hombres que lo miraban severamente como si a sus ojos Itachi fuera el peor traidor del clan desde el incidente de Uchiha Madara. A la derecha Inabi, a la izquierda Yashiro. Detrás de ellos Teca. Estos eran los hombres con más voz y autoridad dentro del clan solo por debajo de su líder de clan. Se trataba de los hombres de confianza de su padre. ¿Qué ocurre? ¿Qué los trae hasta aquí? Itachi respondió mirando fríamente y sin miedo directo a los ojos que lo miraban acusatoriamente con ira contenida. Solo dos personas no se mostraron en la reunión del clan ayer por la noche, ¿dónde estabas? Las reuniones secretas del clan. Prácticamente cualquier miembro del clan que fuera un ninja con el Sharingan despertado debía de asistir a estas reuniones, incluso Izumi sabía todo sobre el golpe de estado y a ella le aterrorizaba que ese día llegará, pero ella no podía hablar en contra de todo el clan con el ambiente opresivo que llenaba las reuniones, tal ambiente era creado por un sentimiento mutuo entre los miembros del clan que corrompía el aire durante esas reuniones, ellos no podían esperar más para iniciar con el golpe de estado pues ya todo estaba listo. Solo Shisui y Itachi habían faltado a la última reunión. Desde que te uniste a Ambu, te has visto envuelto en muchas situaciones. Nosotros entendemos eso. Tu padre dice lo mismo también y él trata de defenderte, pero, pero nosotros no podemos hacer excepciones. Asiro continuó con lo que Inavi no había podido decir. Con estas palabras arrogantes, él se colocaba a sí mismo por encima de Itachi. Asiro siempre le hablaba altivamente a Itachi desde que había entrado a Ambu como si quisiera dejar en claro quién era superior. Imbécil, Itachi se tranquilizó un poco a sí mismo al decir esas palabras en su interior. A pesar de la ira que sentía él se las arregló para hablar sin mostrar sus verdaderos sentimientos, cada palabra arrastraba todo el peso de su herido corazón, tan pesado como una gran roca hecha de todo el dolor que trataba de ocultar en su interior. Entiendo. Seré más cuidadoso desde ahora. ¿Ya hemos acabado? Esto era todo lo que podía decir. Si era obligado a decir una palabra más, Itachi estaba seguro de que explotaría y no sabía si sería capaz de detenerse a sí mismo. Casi. Tenemos algunas preguntas, se trata de Shisui Uchiha, él se lanzó al río Nakano desde un acantilado y se suicidó aquí vamos Shisui, fue la otra persona que no se mostró en la reunión y nosotros sabemos que tú lo adorabas como si fuera tu propio hermano, añadió Yasiro con su voz tan altiva como siempre. Haciendo sentir a Itachi como lentamente comenzaba a hervir su sangre más y más por la ira. Y, aún así, sabiendo eso le ordenaron a Shisui que me vigilara. Él lo sabía porque Shisui en persona se lo había confesado hace algunos meses, todo era debido a la desconfianza que sentía el clan hacia él, porque desde que había entrado a Ambu todos lo veían diferente. El objetivo inicial de su padre al aprobar que su joven hijo entrara a las fuerzas especiales Ambu era que le informara al clan de cualquier debilidad explotable en la aldea para aumentar la posibilidad de éxito del golpe de estado. Danzo sabía a la perfección las intenciones de Fugaku y aún así apoyó activamente la entrada de Itachi en Ambu, que había sido propuesta desde las sombras por el mismo halcón de guerra. Danzo habló favorablemente sobre la entrada de Itachi en las fuerzas Ambu en repetidas ocasiones a Sarutobi, hasta que finalmente el tercero declaró oficialmente a Itachi como un miembro de Ambu. Esto generó un falso sentimiento de victoria y satisfacción en Fugaku que sin darse cuenta siempre había bailado en las palmas de Danzo y desde entonces Itachi se había convertido en un agente doble. Pero Itachi se había negado a darle la información que querían Fugaku o Danzo deliberadamente, él solo entregaba información que ayudara al objetivo de detener el golpe de estado llegando al punto de mentir en ocasiones por lo que los otros miembros no tardaron en sospechar de él porque no había informado nada útil para ellos desde el principio. Ahora que Shisui había muerto durante la ausencia de ambos, los Uchiha no tardaron en pensar que Itachi lo había matado tras enterarse de su espionaje, todo encajaba para ellos y nada los haría cambiar de parecer. Itachi retrajo en sí mismo todos los violentos sentimientos que amenazaban con convertir su voz interna en palabras reales. Era como si se tragase una gran bola de hierro que no quería bajar por su garganta y le daba un sentimiento de amargura al punto en que no podía respirar y que lo hacía querer vomitar las palabras llenas de ira. Se obligó a no perder el control en sí mismo mientras respondía mecánicamente. ¿Es así? No lo he visto últimamente, qué terrible tragedia. Él era uno de los más talentosos en el clan. Siempre era el primero en tomar cualquier misión por el bien del nombre Uchiha. Cualquier misión, él se refería a que Shisui había aceptado falsamente a monitorearlo en secreto. Estos eran los hombres que se habían manejado a sí mismos para ordenar cobardemente a su mejor amigo a que lo espiara aprovechando su camaradería. Shisui se vio obligado a vigilar a un miembro de su propio clan, casi un hermano por su cercanía y aún así ellos se habían olvidado de su propia culpa. Habían eliminado sus pecados como si solo fuese una pequeña molestia sin importancia. Ellos aplaudían a Shisui como un hombre capaz, pero Itachi podía ver que detrás de estas palabras, ellos pensaban de él como nada más que un simple peón. Las llamas de la rabia rugieron aún más ferozmente dentro de él. El comportamiento de estos hombres era la peor cobardía. Incapaz de sentir la molestia en Itachi, Inabi continuó hablando. Es difícil de creer que un hombre como él, tan dispuesto siempre a ayudar al clan, podría suicidarse en tiempos como estos, siempre pensando en ustedes mismos daban por hecho que Shisui era su marioneta y que él no actuaría por beneficio propio y solo por el bien de la necesidad del clan. Como si su único objetivo en la vida fuera seguir sin chistar las órdenes que le dieran y por consiguiente no hacer ninguna acción que perjudicara al éxito del golpe de estado. Te dejaremos su nota de suicidio, lleva la nota a los Anbu y pide su cooperación en la investigación entiendo los tres hombres se giraron y estaban a punto de irse para alivio de Itachi. Pues él no sabía si sería capaz de controlar su rabia por más tiempo. Sin voltear hacia atrás el silencioso Teca finalmente habló con claro descontento hacia Itachi. Tenemos fuentes de información dentro de Anbu, si destruyes la nota lo sabremos se acabó. Itachi apretó la nota que había escrito él mismo con su propio puño con fuerza. ¿Por qué simplemente no lo dicen? A pocos pasos de él, los tres hombres se voltearon con sus ojos brillando con un familiar color carmesí. ¿Ustedes creen que yo lo hice no es cierto? De hecho, lo hacemos chico y Navi dijo enojado y luego Yasiro habló con instinto asesino tras sus palabras. Escucha, Itachi. Si traicionas al clan lo pagarás K, Yasiro ni siquiera terminó de hablar pues el cuerpo de Itachi era más rápido que su voz y sus pensamientos, ni siquiera con el Sharingan eran capaces de detenerlo. Itachi dio una patada a la garganta de Yasiro, giro y derribo a Inavide un duro golpe en su pecho provocando que se estrellara estrepitosamente contra el piso y finalmente dio un duro rodillazo en la boca del estómago de Teca. Golpeó audazmente puntos vitales a los tres hombres, dejándolos en el piso incapaces de levantarse y dejar de retorcerse en el suelo como si de gusanos se tratasen. No juzguen a la gente por apariencias o preconcepciones. Ustedes me juzgan mal si creen que tengo paciencia para soportar sus caprichos y estupideces temblando, y Navi finalmente se las arregló para levantar su cabeza y mirar a Itachi. El clan, el clan, Itachi no lo dejó terminar cuando interrumpió los lamentables intentos de hablar de Inavide. Balbuceas, pero sobreestimas tus habilidades y ni siquiera sabes la profundidad de las mías, por eso estás arrastrándote ahora los tres, trataban desesperadamente de levantarse y fracasaban miserablemente. Ellos eran los principales promotores del golpe de estado, cualquier cosa mencionada en contra del golpe y estos hombres no tardarían en reprimir la voz de aquellos que no estaban dispuestos a pelear contra el gobierno actual de la aldea. Itachi lo vivió en carne propia cuando era más joven e intentó hablar en contra del COVID-19 en su primera asistencia a una de las reuniones cuando era un poco más pequeño que Naruto, recordaba claramente el modo en que Yashiro lo reprimía con voz rabiosa y enloquecida como si Itachi hubiera cometido el crimen más abominable que el hombre hubiera visto durante su servicio en la fuerza policial militar encargada a los Uchiha. Los tres Uchiha en el suelo estaban encolerizados con las palabras de Itachi sobre todo Yashiro que envidiaba al hijo de Fugaku por el talento natural que había demostrado desde pequeño, porque Itachi había logrado cosas que él mismo no pudo durante toda su vida. Cuando Itachi vio que los hombres lo veían en el piso con sed de sangre se preparó para terminar con sus tres despreciables vidas con su siguiente movimiento, con sus muertes sería más fácil detener el golpe de estado. Itachi detente. La autoritaria y feroz voz de su padre lo detuvo en seco antes de que incluso diera un solo paso hacia los tres hombres. Es suficiente. ¿Qué está mal contigo? Estoy preocupado por tu comportamiento Itachi bajo la mirada, evitando que el Sharingan de su padre entrara en contacto con sus ojos. No hay nada de que preocuparse es tu comportamiento el que me preocupa estoy demasiado ocupado con el trabajo eso es todo entonces ¿por qué no te mostraste en la reunión de anoche? Necesitaba alcanzar el siguiente nivel Itachi murmuró sus últimas palabras de modo que solo su padre lo pudiera escuchar. ¿De qué estás hablando? Itachi no podía exactamente decir. Asesiné a Shisui y obtuve el Majeki Sharingan. Estaba enojado consigo mismo por tener que elegir las palabras que decía incluso frente a su padre, impulsado por su enojo tomó un kunai y lo arrojó con fuerza sin siquiera voltear a ver el objetivo. El kunai se incrustó en un muro cercano justo en el centro del emblema y símbolo de su clan. Fugaku volteó a ver a su hijo enojado tras ver como deliberadamente había profanado el símbolo que representaba a su clan desde que su ancestro Ryu creó el apellido Uchiha junto al mismo símbolo para su clan. Itachi se mantuvo con la cabeza baja negándose a ver a su padre a los ojos. Mis sueños e ideales están siendo reprimidos en este patético clan. Shisui trabajó tan desesperadamente y murió para salvar a personas como estas. Personas como los tres hombres que se retorcían en el piso a su espalda. ¿De verdad merecía la pena salvar este clan? Itachi no sabía la respuesta. Fugaku por su parte miró con ira y tristeza a su hijo. Con ese kunai Itachi había demostrado que no estaba del lado Uchiha y que no los apoyaría en el golpe de estado. El saber que su hijo no compartía sus ideales y que no apoyaba la causa que había comenzado como un intento de dar una mejor vida a su familia lo hacía sentirse traicionado. Fugaku cerró sus ojos por un tiempo antes de soltar un gran suspiro y dirigirse hacia sus hombres para ayudarlos a incorporarse. A pesar de la situación Itachi seguía siendo su hijo y no quería que sufriera pero a veces debes te reclamar por la fuerza lo que de justicia haya en la vida. Eso era lo que creía Fugaku. Cuando todos sus hombres estuvieron nuevamente en pie no tardó en ver el rencor y el odio dirigidos hacia su hijo había defendido a Itachi muchas veces antes debido a que su hijo nunca les entregó la información que querían pero esto había cruzado la raya Fugaku sabía que si no hubiera llegado a tiempo su hijo habría matado a estos tres. Lo siento chicos mi hijo aún es joven y no sabe lo que hace. Aunque no lo demuestre está afectado por la muerte de su amigo. Perdónenlo en mi nombre pero jefe. Ellos aún estaban un poco indispuestos a pesar de que Fugaku se los había pedido como un favor personal. Sus hombres no eran tontos y sabían que Itachi entendía a la perfección lo que hacía, él mismo lo sabía, aunque muchas veces era incapaz de entender en lo que realmente pensaba su hijo. Desde que era pequeño siempre hubo una pequeña e invisible barrera entre ellos, lo comenzó a notar luego de que había llevado a Itachi a observar el resultado final de la guerra. Pero aún así amaba a su hijo y no quería que sufriera por la situación de su clan y por eso odiaba lo que estaba a punto de obligar a hacer a su hijo. Itachi, discúlpate o tendré que detenerte en prisión esta noche con una situación como el golpe de estado tan cerca debía de mantener la cordialidad entre los miembros del clan. Aún por muy superficial que ésta fuera. Itachi tardó casi un minuto entero hasta que finalmente habló con voz hueca y mecánica, dejando en claro que sus palabras no definían sus verdaderos sentimientos. Lo siento, me dejé llevar por mis impulsos. La muerte de Shisui no me deja pensar claramente Itachi dio media vuelta con la intención de entrar nuevamente a su cuarto, hasta que fue detenido nuevamente por la voz de su padre. Itachi, ¿dónde estabas anoche? La voz de su padre solo sonaba triste, pero Itachi era incapaz de decirle la verdad a pesar de que quería confiar en él. El pelinegro camino en silencio negándose a mostrar el dolor en la expresión de su rostro que reflejaba su afligida alma a su padre. Fin del flashback, las lágrimas corrían por el rostro de Itachi, le acababa de mandar una carta con su respuesta a Danzo hace un momento, quería desahogar todo su dolor antes de comenzar con su misión esta noche. La decisión ya había sido tomada y durante la ejecución de la misión debía de mantenerse en calma en todo momento, por lo que quería llorar la muerte de su clan y su familia antes de que él mismo les diera su sentencia de muerte condenados a morir en sus manos. Sabía de antemano que los agentes de Danzo mantendrían distraído a Sasuke hasta tarde actuando como maestros en la academia dándole clases de shuriken jutsu extras durante los 10 días antes del COVID-19 para que Itachi tuviera libertad para actuar cualquier día. Su sueño desde que era pequeño era alcanzar un mundo de paz, porque repudiaba los combates y las muertes que éstas provocaban, aún así, se obligó a volverse fuerte para tratar de lograr erradicar la guerra volviéndose mejor que nadie para ser capaz de detener los conflictos por sí mismo. ¿Quién hubiera sabido que el camino que había elegido le iba a causar tanto dolor? Como un primer acto para evitar una guerra estaba siendo obligado a matar a toda su familia, la vida sabía cómo ser cruel al punto en que Itachi sabía que su corazón sería fragmentado una y otra vez con cada vida que él tomaría esta noche de luna llena. Esta era la noche antes de que estallara el golpe de estado, ya no había tiempo, esta noche era todo o nada. El clan Uchiha estaba tan concentrado en la guerra que se avecinaría al día siguiente que no tomaron precauciones esta noche con el propósito de que todos los miembros estuvieran en la mejor condición para mañana e Itachi aprovecharía ese descuido. Se puso su máscara a Mbu para ocultar todas sus emociones de las víctimas que perderían su vida bajo su espada. Caminó lentamente hacia la localización de su primer objetivo con un deseo de que ese momento nunca llegara. Pero conforme los minutos pasaron una casa familiar entró en su campo de visión haciendo que su pulso se acelerara y su corazón se contrajera dolorosamente. Si iba a realizar esta misión entonces debía de asesinar sus propios sentimientos desde el comienzo, pues no sabría si le afectaría aún más lo que estaba a punto de hacer si lo posponía para después. Todavía tenía la determinación y la resolución necesaria para ello, además no quería llegar frente a ella con la sangre de incontable Uchiha en sus manos por lo que todo empezaría con ella. Pateó los botes de basura fuera de la casa causando deliberadamente ruido llamando la atención de sus habitantes. Cuando escucho los pasos de alguien acercándose Itachi observó oculto la silueta de la persona que se aproximaba, era Izumi. Itachi rápidamente rodeó la casa y entró sigilosamente por la puerta trasera. Una vez dentro vio a la madre de Izumi y antes de que ella se diera cuenta le clavó un cuna y asesinándola en un instante. Lo siento oculto el cadáver y salió de la cocina en busca de esa persona. Ella estaba volviendo de la entrada de la puerta principal cuando Itachi la interceptó. La miró directo a sus ojos y activó su manjeki sharingan antes de que ella pudiera reaccionar. Las lágrimas empañaban su visión, pero eso no impidió que ejecutara su jutsu tal como había planeado. Después de todo él no podría matar a la mujer que amaba con sus manos, le daría una manera diferente de morir a su amada. Lo siento, Izumi exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre Tsukuyomi. Itachi se concentró completamente en el genjutsu y vertió una gran parte de su chakra en el Tsukuyomi. Un genjutsu que le permitía controlar el tiempo, el espacio y la materia dentro de la ilusión. El tiempo que pasaba dentro del genjutsu era la milésima de la millonésima parte de un segundo, tan fuerte como para vivir poco más de 25 años de la ilusión en tan solo un segundo del mundo real. Itachi creó su mundo ideal dentro del Tsukuyomi. Finalmente había paz en la aldea, su clan ya no buscaba hacer un golpe de estado y el mundo había dejado atrás las guerras sin sentido. Itachi se encontraba liberado de todos los problemas que lo afligían e Izumi estaba a su lado, sonriendo. Tsukuyomi, Izumi despertó tranquilamente con una gran sonrisa adornando su bello rostro. Nunca había estado más tranquila en su vida como lo había estado en estos últimos años. Luego de que el cuarto ocaje y el líder del clan Uchiha finalmente habían hablado sobre la situación del clan, habían llegado a un acuerdo para apaciguar la situación tensa entre el clan y la aldea, entonces Fugaku abandonó sus intenciones de realizar el plan del golpe de estado. A pesar de la inusual e inesperada solución a los problemas del clan que sucedió milagrosamente en el último segundo antes del Koubetat. Izumi no le prestó mucha atención, simplemente estaba demasiado agradecida con cualquier divinidad que hubiera decidido ayudar a recapacitar a Fugaku sobre sus planes del golpe de estado, que no le podría importar menos el verdadero motivo tras la repentina detención de los siniestros planes del clan. Solo Yasiro se negaba a dejar atrás el golpe de estado. Incluso Teka e Inabi dejaron de incitar al clan hacia el golpe de estado una vez que Fugaku se impuso sobre ellos. Yasiro que se negaba a escuchar al líder del clan, fue encerrado en prisión y sellaron su habilidad para controlar chakra e incluso su sharingan para que no pudiera tener ninguna oportunidad de venganza. Desde entonces habían pasado ya unos cuantos años. La paz y tranquilidad en la aldea se podía respirar en cualquier parte a donde uno fuera. El número de misiones peligrosas habían disminuido al punto en que las constantes muertes de los ninjas eran casi nulas. Por lo que Izumi solo se había convertido en chinín y luego de eso se dedicó a cumplir misiones de escolta sin muchos riesgos cada cierto tiempo. No había ningún motivo para buscar un ascenso al rango chinín, pues el número de ninjas difícilmente decrecía luego de la sorpresiva e inesperada unificación entre las cinco grandes aldeas ninja. Izumi pasó el día tranquilamente leyendo en su casa, a la espera de la llegada de Itachi. Desde hacía un par de meses ellos habían comenzado a vivir juntos como una pareja, no obstante, el corazón de Izumi estaba lleno de dudas. Su padre no había sido descendiente del clan Uchiha y su madre solo volvió al clan luego del incidente del Kyuubi tras la reubicación de los Uchiha. La unión con gente fuera del clan era muy mal vista, pues se temía que la pureza de la sangre Uchiha disminuyera, provocando así la desaparición de su legendario doujutsu. Izumi temía que los padres de Itachi rechazarían su unión. Pues era bien sabido que Itachi y Sasuke tenían la línea de sangre Uchiha más pura entre todos los descendientes de Ryu, el primer Uchiha registrado entre los antiguos documentos del clan. Por lo tanto, para Itachi como el próximo líder de clan, solo sería apropiado que se casara y tuviera hijos con alguna hija de dos padres Uchiha para preservar la pureza en la línea de sangre de los líderes del clan. Por lo que incluso ahora ella temía que no les permitieran casarse a pesar de que ya estaban viviendo juntos. Las horas pasaron hasta que finalmente Izumi escuchó la puerta abrirse mientras que al mismo tiempo los latidos de su corazón se aceleraron. Finalmente iba a volver a ver a Itachi tras esperarlo con ansia durante varios días para que volviera de su misión. Ella escondió con vergüenza el rubor en sus mejillas con una almohada. Incluso ahora se avergonzaba un poco al vivir bajo el mismo techo que Itachi, si bien estaba muy feliz de poder estar junto a él todo el tiempo como se suponía que debía de llamarlo cuando él regresara de sus largas misiones. Debía de llamarlo cariño como una afectuosa esposa haría al ver a su amado volviendo a casa. Ese mero pensamiento hacía que todo su rostro ardiera y obtuviera un tinte tan rojo como las cerezas por la vergüenza que sentía. Aunque fuera vergonzoso, ella sabía desde el fondo de su corazón que ese era su más grande deseo, aquel que quisiera convertir en realidad más que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Cuánta felicidad sentiría al ser la legítima esposa de Itachi? Los pasos que resonaban en el piso se detuvieron justo frente a ella y entonces Izumi sintió que Itachi tomaba en silencio su mano izquierda entre las suyas. Izumi levantó tímidamente su cabeza preguntándose por qué Itachi estaba tan callado. Y lo primero que apareció en su visión fue Itachi colocando con cariño un hermoso anillo en su dedo anular. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos cuando levantó su mirada para ver directamente a los ojos de Itachi. Él se limitó a sonreírle, no había necesidad de palabras entre ellos, desde hacía mucho tiempo que ambos se podían comprender mutuamente sin necesidad de ellas. Después de todo, la complejidad de sus sentimientos sólo perdería su significado y hermosura una vez que fueran puestos en palabras. Sólo al mirar a los ojos del otro podrían vislumbrar todo lo que no se podía expresar en meras palabras mundanas. Tras unos pocos segundos Izumi no se pudo contener más y las lágrimas brotaron a raudales, sin control y sin indicios de parar pronto. Itachi la abrazó e Izumi sintió como se caldeaba su corazón mientras todas las dudas se disipaban de su interior. Sólo en los brazos de Itachi podía sentir tanta seguridad, ya no importaba si el clan se oponía a que se casaran pues sabía que él no la dejaría ir nunca, con el anillo en su dedo como una promesa inquebrantable de su unión. Izumi envolvió también sus brazos en Itachi acerrándose a él con toda su fuerza, como si quisiera unirse completamente con él en un solo ser perfecto. Un solo cuerpo y una sola alma inseparable. Ni siquiera los mismos dioses tendrían derecho a separarlos una vez que la promesa del voto eterno fuera hecha, luego de eso no habría nada que temer. A pesar de las dudas de Izumi, el día de su boda los padres de Itachi les dieron su bendición sin ninguna oposición. Aunque esta era la boda del próximo líder del clan Uchiha no fue un evento demasiado grande, la ocasión solo tuvo unos pocos invitados a petición de Izumi. Solo se encontraban Fugaku, Mikoto, Sasuke, Naruto, Kakashi, el tercero Kage y algunos otros compañeros ninja de Itachi e Izumi. Aunque había demasiadas diferencias entre Sasuke y Naruto al inicio de la academia, ambos se habían vuelto buenos amigos luego de ser colocados en el equipo 7 bajo el mando de Kakashi. La convivencia y el entrenamiento diario, así como las situaciones de vida o muerte durante sus misiones pulió su amistad con el tiempo e incluso ahora era difícil no verlos juntos bromeando entre ellos. La ceremonia se realizó con elegancia y al final todos los invitados aplaudieron y celebraron por el resto del día deseándole sinceramente a la pareja para que tuvieran una buena vida plena. Entonces Izumi y Itachi se juraron pasar el resto de sus días el uno junto al otro, sin importar lo que su futuro deparara para ellos. Luego de casarse, Itachi e Izumi pasaron los días juntos y se les podía ver paseando tranquilamente por la aldea en sus días libres. Las ocasiones que más disfrutaban eran cuando ambos iban al puente que llegaba a mitad del lago tras la casa de los padres de Itachi. Simplemente se sentaban a conversar juntos a la orilla del puente mientras comían dango y bromeaban como la pareja de recién casados que eran. Las mujeres Uchiha no dejaban de conversar sobre la pareja. Pues ahora era común ver a Izumi haciendo sus compras caminando por las calles con una eterna sonrisa que jamás había desaparecido desde su boda. Luego de que se casaron Itachi dejó de trabajar con Mambu y se incorporó a los Junin, volviéndose sensei de equipos Genin para entrenar a la siguiente generación de ninjas de la hoja. Aunque Izumi nunca se enteró de ese cambio pues la condición de Itachi con Mambu era secreta, para ella el único cambio real fue que Itachi comenzó a entrenar equipos Genin. En cuanto a Izumi, ella dejó de vivir como un ninja recientemente. Pues las buenas noticias no tardaron en llegar tras su matrimonio, obligándola a tener más cuidado de sí misma. Izumi se encontraba exhausta en la cama de un hospital. Nunca había sentido tanto dolor en su vida al igual que nunca había estado más feliz que hoy en día. Incluso la dicha que sintió el día de su boda parecía opacarse este día. ¿Y cómo no sería posible? Si en este momento la pequeña mano de su hijo recién nacido le tomaba fuertemente uno de sus dedos. Solo una madre sabría la gran dicha que era dar vida a un nuevo ser, junto a la conexión y el gran amor que existe entre madre e hijo incluso antes de que esa pequeña y linda bendición naciera. Izumi solo necesitaba mirar a la pequeña carita del bebé que estaba acostado a su lado para darse cuenta de que un día sería tan hermoso como su padre. Él era idéntico a Itachi y probablemente llegaría a ser tan prodigioso como el nuevo líder del clan Uchiha, incluso podría superarlo algún día. El bebé se movió en medio de su sueño como si estuviera a punto de despertarse. Duerme tranquilo Yuoya acaricio con cariño la cabeza de su hijo arrullándolo y cantándole una canción de Kuna, mientras Itachi cuidaba de ambos al lado de la cama. Ellos eran la imagen perfecta de una familia llena de amor y cariño. Izumi por su parte no podía creer que había visto llorar a Itachi por primera vez luego de tantos años que habían pasado juntos como pareja. Un hombre tan estoico como él, que no había llorado sin importar lo que le pasara, finalmente le habían sido derrumbadas todas sus fortalezas y no pudo evitar llorar al tener por primera vez a su hijo entre sus brazos. Pensar en esa imagen la volvía loca de alegría, pues podía ver con claridad que Itachi amaba a su hijo tanto como ella misma lo hacía. Los años pasaron y la pareja Uchiha se dio cuenta del gran reto que era ser un padre. Desde los primeros días donde el bebé los despertaba llorando constantemente en las noches, hasta cuando había crecido lo suficiente como para caminar, entonces debían de estar tras él en todo momento para evitar que se lastimara. Pero el tiempo no perdona y los años transcurrieron sin parar. De modo que en lo que pareció un parpadeo de tiempo, Uchiha ya se estaba graduando de la academia ninja como el valedictorian de su generación con notas sobresalientes e incluso había pasado el examen de su Jinin sensei sin problema convirtiéndose en un geni. Para gran orgullo de Itachi e Izumi. Yu se incorporó en el equipo 4, junto a dos de sus compañeros de la academia. Su sensei no sería otro más que Naruto Uzumaki, el mismo alumno del quinto okage, Kakashi Atake. La pareja se sintió aliviada pues sabían que Naruto protegería a su hijo de cualquier peligro que se enfrentaría durante sus primeros pasos como un ninja. Solo con Naruto como sensei de Yu, Izumi podría estar un poco más tranquila de dejar ir a su hijo en peligrosas misiones. Después de todo ella había vivido en carne propia la crueldad a la que se enfrentaban las personas dentro del mundo ninja. Su madre había sentido el mismo miedo que ella tenía en este momento cuando la dejó convertirse en un ninja. Izumi solo pudo suspirar melancólica, recordando con cariño a su difunta madre. Un joven con chaleco de Jinin estaba parado frente a la pareja visiblemente más envejecida. Yu se despidió de sus padres y salió de casa como un hombre listo para enfrentar por sí mismo al mundo. A pesar de que Izumi sabía que este día llegaría, ella no podía evitar llorar al ver que su hijo se estaba marchando de casa. Todos los recuerdos tristes y felices corrieron por su mente. Las lágrimas brotaron de forma natural. Separarse de su hijo era para Izumi como si ella misma hubiera tomado una parte de su alma y la hubiera cortado y rasgado dolorosamente en dos para finalmente dejar ir voluntariamente la parte más importante de sí misma. Itachi sintió los turbulentos sentimientos de Izumi y le tomó con fuerza su mano tratando de expresar su apoyo. Ella se aferró a su mano con tanta fuerza que incluso los huesos en su mano se podían ver marcados en la piel. Todo estará bien Izumi, no es la última vez que vamos a ver a Yu, lo sé, pero Izumi apretó con más fuerza la mano de Itachi, incapaz de hablar más. Itachi miró de reojo a la triste mujer a su lado. Yu estará bien, él es un buen hijo nada malo le pasará, esta no será la última vez que lo vemos, en este momento solo puedo decir que estoy muy orgulloso de ser su padre, yo también, nunca he estado más orgullosa en mi vida. Itachi le sonrió a su esposa, sintiendo claramente como se comenzaba a calmar. Solo espera un poco, pronto Yu te dará nietos y podrás cuidarlos y mimarlos tanto como quieras al instante siguiente Itachi sintió un golpe juguetón en su brazo. Tonto, Izumi se limpió las lágrimas y sonrió por las últimas palabras de Itachi. Mundo real, una vez más tengo esta desagradable sensación. Luego de salir de la academia ninja, Naruto comenzó a sentir la misma incomodidad que había sentido durante su cena con los Yuga. No, la sensación había comenzado incluso antes, desde el primer momento en que abrió los ojos y se despertó esta mañana había comenzado a sentirla, en ese momento se trataba de una sensación distante y apenas perceptible. Pero conforme las horas pasaron, aquel sentimiento se había vuelto tan fuerte que parecía que le estaba quemando por dentro. Su entrenamiento no había ido tan mal desde hace mucho tiempo, sus sensei incluso habían tenido que suspender la sesión debido a que el rubio no se podía concentrar y no lograba mostrar su habilidad usual. Sin saber qué más hacer Naruto fue a visitar a Hino luego de que su entrenamiento había sido suspendido, se encontraba de un pésimo estado de ánimo y acudió a ella que usualmente lograba animarlo en cualquier situación. Hino estaba sorprendida por la inesperada visita, pues era normal que ella y el rubio no se vieran luego de la academia debido al entrenamiento de Naruto. No obstante, ella no se quejaría por ser capaz de pasar más tiempo del usual con el Uzumaki, su padre suspendió su entrenamiento diario para dejarla hablar con él en paz. A pesar de los intentos de Hino por animarlo, Naruto no parecía poder salir de su inusual estado de ánimo. La atmósfera entre ellos se volvió un poco extraña y pronto reinó el silencio entre los dos, la rubia pareció entender que algo estaba muy mal con el Oji Azul y se limitó a quedarse a su lado dándole su apoyo esperando que él le dijera lo que tenía. Por primera vez Hino se quedó sin idea de qué hacer o decir para animar a Naruto. Él no estaba tan grave como lo había estado luego de que se había enterado de la muerte de Shisui, pero Hino nunca había visto a Naruto tan serio y callado. Sin contar los días siguientes a la muerte de Shisui y el primer día en que se conocieron, ella nunca había visto al rubio sin una sonrisa en su rostro, él era la representación misma de fortaleza para ella. Entonces ¿por qué no mostraba su eterna sonrisa? Para su decepción, Naruto no le dijo lo que le pasaba. Las horas pasaron, su madre les sirvió la cena y aunque el rubio trataba de actuar con normalidad con los padres de Hino, se notaba la falta del carisma que lo caracterizaba. Naruto se marchó hacia su casa tarde por la noche y caminó lentamente hasta su apartamento. El extraño sentimiento no había desaparecido ni por un instante y por más que el rubio trataba de buscar una explicación, no la encontraba. Lo único que sabía era que dicho sentimiento lo estaba desgarrando por dentro a cada segundo. Cuando llegó hasta su apartamento y tomó el pomo de la puerta para entrar a su hogar, sintió un intenso escalofrío que recorrió y hieló su cuerpo, la intensidad del escalofrío lo hizo caer al piso debido a que Naruto dejó de sentir las piernas en ese instante y cayó como un títere que había perdido los hilos que lo mantenían en movimiento. Él era incapaz de sentir fuerza en sus piernas. ¿Qué me está pasando? Naruto se quedó tirado en el piso y entonces sintió como se aceleraba como loco su corazón que latía descontrolado y frenético. Comenzó a brotar sudor frío por todos los poros de su cuerpo y se incorporó nuevamente con un gran esfuerzo, entonces salió a la calle para tomar aire fresco tratando de relajarse. Una vez fuera, miró hacia el cielo y vio a la luna llena que se veía muchas veces más grande que en cualquier otra noche y un miedo inmenso lo invadió. ¿Por qué? No he parado de sentirme tan raro desde esta mañana. El recuerdo de un sentimiento similar durante su cena con los y Uga lo invadió. Esa noche no había podido dormir bien pues, aunque trataba de ignorar ese extraño sentimiento, éste simplemente se negaba a dejarlo tranquilo. Para shock del rubio, al día siguiente descubrió que Shisui estaba muerto. Al instante, tras recordar lo que había pasado ese día entonces un terrible pensamiento lo abrumó y comenzó a correr hacia el complejo Uchiha. En el fondo de su corazón temía que su sospecha fuera cierta. Durante su camino sólo podía orar a los dioses con la esperanza de que nada malo le estuviera pasando a cualquiera de sus personas preciosas. Sukuyomi, los Uchiha estaban descansando en su casa luego de que Yu se había marchado a su casa junto a su esposa y sus dos hijos. El cabello de ambos ya comenzaba a mostrar pequeños mechones blancos. Evidenciando que ya habían estado juntos por muchos otoños y primaveras. Pero, a pesar de eso, ellos no se soltaban de las manos pues seguían tan enamorados el uno del otro como si aún fueran unos tontos adolescentes. Fuuu, no recuerdo que cuidar a Yu fuera tan agotadora. Ah, de qué hablas, simplemente estamos demasiado viejos como para cuidar niños. Paz. Oye, ¿por qué me pegas? Itachi se sobo la nuca, a pesar de que el golpe que recibió no fue para nada fuerte. Hum. ¿Quién está demasiado viejo para cuidar niños? Tú eres el viejo. Ah, claro que sí, como tú digas. Izumi ella miró hacia otro lado indignada, negando vehementemente que estuviera vieja. Fuera del hogar las hojas secas se movían sin descanso por el viento otoñal. Dentro de la habitación de los Uchiha se encontraba Itachi con el cabello completamente teñido de blanco, al igual que el de Izumi que estaba recostada en el futón. Ambos tomados de las manos. Izumi se había estado enfermando muy seguido las últimas semanas hasta que finalmente no pudo levantarse del futón esta mañana. Itachi la cuidaba a su lado, dándole comodidad y apoyo hasta el último momento. Habían pasado ya 70 años dentro del Genjutsu desde que comenzó el Tsukuyomi y ahora era momento de que terminara. La mente y el cuerpo son indivisibles. Si la mente decae entonces el cuerpo también lo hará poco después, de esta manera Izumi no tendría que sufrir de una dolorosa y fría muerte. Para Itachi era imposible asesinar a Izumi con sus manos. Y por ello había decidido comenzar con la masacre del clan con ella, pues no sabía si se animaría a hacerlo una vez que ya hubiera tomado incontables vidas y sus manos estuvieran manchadas con la sangre de incontables miembros del clan. Como un ninja debía de asesinar sus propios sentimientos durante sus misiones, esto lo tenía muy claro. Pero jamás podría asesinar sus sentimientos por Izumi. Ella era la salvación misma de Itachi, solo a ella le pertenecía la parte más pura e intocable en su corazón, ella era tan inocente y sus sentimientos tan cálidos y radiantes que lo había salvado de sí mismo desde hacía mucho tiempo. A él siempre le preocupaba que ella siempre pensaba más en él que en sí misma. Temía que si ella se daba cuenta de lo que él debía hacer esta noche, entonces ella moriría con el corazón lleno de preocupación por lo que le pasaría a él luego de tener que causar la muerte de todo su clan con sus propias manos. Por eso se había decidido a darle la vida que ella siempre había deseado como agradecimiento por siempre preocuparse por él y cuidarlo en todo momento. Pero, sobre todo, por amarlo incondicionalmente a pesar de lo frío que él era a veces. ¡No! Esto no era solo el deseo de Izumi pues Itachi mismo sabía que todo lo que ocurría dentro del genjutsu era en parte una manifestación de sus propios anhelos. La vida que él más deseaba vivir, pero que nunca se podría volver realidad a pesar de lo mucho que lo deseara. Además, como el mundo era demasiado cruel, no solo jamás podría pasar su vida junto a la hermosa mujer en sus brazos, sino que ahora tenía que matar todo aquello a lo que amaba con tal de evitar que estallara otra gran guerra ninja y salvar a Sasuke de la masacre. Esto era por su pequeño hermano, de esta manera él podría vivir incluso después de esta fatídica noche y entonces algún día él tomaría venganza por el clan, de modo que Itachi podría expiar sus pecados y su arrepentimiento en manos de su hermano. Mundo real, Naruto corría sobre el lago dentro del complejo Uchiha. Desde que había entrado al recinto del clan Uchiha supo que algo estaba mal. A pesar de que no era tan tarde, no se había encontrado a ninguna persona en su camino, solo los frenéticos pasos de Naruto se podían escuchar en medio del silencio sepulcral que envolvía al clan esta noche. Si Naruto no supiera que aquí vivían cientos de Uchiha, podría pensar que estaba dentro de un pueblo fantasma. Conforme iba llegando a la orilla del lago, vio a la parte trasera de la casa de Izumi y se sorprendió al ver como la figura de un hombre vestido como un hambú oculto entre la densa oscuridad de la noche, se infiltraba en silencio a la casa de la Uchiha. De repente el malestar que sintió durante todo el día cobró sentido y ahora estaba simplemente aterrado. No podía perder a Izumi, ella era como una verdadera hermana mayor para él. Jamás se perdonaría si dejaba que le pasara algo a Izumi, ella no solo era como su propia hermana, ella era la novia de Itachi. ¿Qué tan triste estaría su hermano luego de perderla a ella? Ni siquiera había pasado tanto tiempo desde la muerte de Shisui, jamás querría ver que su hermano se derrumbara por el dolor de otra perdida más. Su corazón comenzó a latir tan rápido que no sería sorprendente que le diera un infarto en este momento. El cabello de Naruto se le erizó del miedo que sentía, la casa de Izumi aún estaba demasiado lejos y a este paso le sería imposible proteger a Izumi del hambú que se había metido en su casa. Más rápido. Más. Más. A pesar de que Naruto ya estaba fatigado y sus piernas le ardían dolorosamente, se obligó a sí mismo a sobrepasar sus límites. Ya desde hacía mucho tiempo que había desactivado los sellos de resistencia en su cuerpo y aún así sentía que iba demasiado lento como para evitar que algo malo le pasara a Izumi. En medio de su desesperación, su flujo de chakra se volvió irregular y comenzó a perder su estabilidad sobre el agua provocando que casi cayera dentro del lago. Sin saber qué más hacer, Naruto expulso en un instante una enorme cantidad de chakra por sus pies impulsándose sobre el lago esperando alcanzar tierra lo más rápido posible para llegar a casa de Izumi para salvarla. Naruto salió impulsado por la explosión de chakra y para su alivio cayó en la orilla del lago. Pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, un dolor indescriptible lo obligó a caer al suelo. El dolor era tal que el rubio estuvo a punto de perder la conciencia, pero este no era el momento para desmayarse. Naruto se mordió con todas sus fuerzas su lengua negándose a perder la conciencia, llegando al punto en que le comenzó a sangrar de la fuerza con la que se estaba mordiendo. Cuando su conciencia dejó de sentirse tan brumosa, Naruto bajó su mirada hacia sus piernas para ver qué era lo que estaba mal. Se sorprendió al ver que sus piernas estaban sangrando por todas partes, y la sangre llenaba rápidamente sus pantalones de estilo ambu que había vestido tratando de parecerse un poco a Itachi. Inmediatamente comprendió el motivo por el que sus piernas se habían herido de tal horrorosa forma y el dolor era tan indescriptiblemente desgarrador, la cantidad de chakra que había usado para salir del lago había sido demasiado para que su cuerpo lo soportara. Todas sus bobinas de chakra desde sus piernas hasta sus pies se habían reventado y ahora estaban completamente destruidas. No era de extrañar que el dolor que había sentido fuera tan horrible, pocas cosas serían tan dolorosas como la destrucción de las bobinas de chakra del cuerpo. Gracias a todo el estudio de ninjutsu médico que había tenido en este tiempo le hizo comprender completamente su situación. Esta clase de heridas eran incurables, debido a su imprudencia Naruto no podría volver a canalizar chakra a sus pies y, dependiendo de la gravedad de sus heridas incluso sería posible que no pudiera volver a usar sus piernas quedando lisiado y confinado a usar una silla de ruedas por el resto de su vida. Ni siquiera la legendaria Tsuna de Senju era capaz de reconstruir bobinas de chakra completamente destruidas. En este momento Naruto maldijo su imprudencia y por primera vez sintió odio hacia su masiva cantidad de chakra. A la mierda. Mis piernas no me preocupan en lo más mínimo en este momento. Naruto no le dio importancia al dolor que sintió cuando intentó volver a levantarse. A pesar de que sus piernas le dolían peor que todo su cuerpo aquella vez durante la golpiza que le dieron cuando lo habían echado del orfanato, aún así, no se rindió mientras trataba de ponerse en pie. No obstante, ni siquiera con todos sus esfuerzos logró levantarse y cayó miserablemente contra el piso. Sin más opciones Naruto se comenzó a arrastrar hacia la casa de Izumi sin preocuparse por sus horribles heridas, aún sabiendo que sus acciones no harían nada más que empeorar su condición, nada más le podría importar en este momento más que la seguridad de su hermana. No había tiempo que perder esta era una situación de vida o muerte por lo que hoy en día sin importar nada, él protegería a Izumi y haría pagar al bastardo que se atreviera a hacerle daño. Tsukuyomi, Itachi miró a la envejecida Izumi recostada en el piso. Aunque su cabello estaba lleno de canas y unas cuantas arrugas habían aparecido en su dulce rostro para Itachi, ella seguía siendo tan bella como en el primer momento en que la conoció. Ella estaba demasiado tranquila, a pesar de que sabía que no le quedaba mucho tiempo. Con una vida tan hermosa y plena como la que tuvo, ¿cómo no podría estar dispuesta a marcharse por siempre de este mundo? Repentinamente Itachi sintió un fuerte apretón de la arrugada mano de Izumi y vio sorprendido como se deslizaban un par de lágrimas de los ojos de su amada. Itachi no supo qué decir, no sabía por qué lloraba Izumi en este momento. Por primera vez en muchos años no pudo comprender los sentimientos de la mujer con la que había pasado una larga vida en este mundo ilusorio. Al igual que con Shisui, él no sabía las tribulaciones que ocurrían dentro de su alma en el momento de su muerte. No sería de extrañar, después de todo solo aquellas personas al borde de la muerte sabrían lo que se siente y piensa en esos misteriosos últimos momentos. Incluso una ambigua sonrisa apareció en el glorioso rostro de Izumi. Itachi jamás podría saber si se trataba de una sonrisa de felicidad o de tristeza. Solo Izumi sabía el motivo tras su sonrisa. Si bien las tribulaciones en su alma comenzaron con un sentimiento de felicidad tras recordar todos los buenos momentos que tuvo con Itachi, así como los primeros momentos con su hermoso hijo, Yuuchiha y sus hermosos nietos que le había dado este. Pronto esa felicidad se fue tornando en melancolía tras darse cuenta de que jamás podría volver a verlos luego de que cerrara sus ojos. Más pronto que tarde Izumi se encontró renuente e indispuesta a morir sin ver una vez más a su hijo y a sus nietos. Ahora se arrepentía de ocultar el mal estado en el que se encontraba a su hijo temiendo que sufriera viéndola morir lentamente. En este momento solo deseaba ver y acariciar una vez más a su hermoso hijo, al igual que lo había hecho en el primer momento en que había arrullado a su hermoso bebé en aquella habitación del hospital bajo la protección de su esposo. Quería pedirle a Itachi que trajera a Yu a ella, pero ya ni siquiera tenía fuerza para hacer eso, ni siquiera estaba segura de aguantar tanto tiempo incluso si se lo pidiera a Itachi en este momento. Lloró impotente, solo siendo incapaz de recordar a su hijo mediante todos los recuerdos que guardó cariñosamente en su corazón. Itachi escuchó una débil y seca voz que provenía de Izumi. Yu, Yu, al instante comprendió el motivo por el que ella lloraba y le partía el corazón saber que Izumi estaba sufriendo en sus últimos momentos. Él solo quería que Izumi tuviera una vida feliz y plena como se merecía, de haber sabido que ella lloraría de tristeza en sus últimos minutos habría decidido darle una forma diferente de morir en el Tsukuyomi. Sin saber que más hacer, manipuló por primera vez en muchos años lo que ocurría dentro de la ilusión. Solo durante el primer par de años modificó este mundo para que todo fuera perfecto, luego de eso este mundo ilusorio transcurrió sin ninguna interferencia de él, viviendo y experimentando por sí mismo toda la felicidad que pudiera al lado de Izumi antes de que tuviera que volver al mundo real enfrentándose a su triste y desgarradora realidad. Pronto Yu estaría aquí e Izumi no tendría que llorar tristemente en su último día de su mundo perfecto. A pesar de que Itachi había amado profundamente a Yu como su hijo real, él jamás pudo comprender lo mucho que Izumi se había encariñado y amado a su hijo. Pero no la podía culpar, después de todo Yu era la perfecta creación a la que habían dado vida formada con todo su amor. Ni siquiera él mismo había manipulado el Tsukuyomi para el nacimiento de Yu, por lo que Itachi de verdad creía que su hijo era el milagro nacido y engendrado de todo el amor que se tenían entre él e Izumi. La misma personificación de sus sentimientos. Izumi no debía sufrir así que su hijo llegaría pronto. Tranquila, Yu pronto estará aquí, le llamé sin tu consentimiento. No quería que te enojaras, así que no te lo dije. Pero no tienes nada de que preocuparte él estará aquí pronto una vez que Izumi lo escuchó ella se relajó un poco y esperó ansiosa para ver a su hijo. Mundo real, Naruto finalmente llegó a la puerta y se levantó apoyándose en la pared de la casa, se movió tan rápido como le permitían sus heridas piernas, manteniéndose callado a pesar del dolor que sentía. Cruzó la puerta y vio a la madre de Izumi y inmóvil, tirada en el piso. Naruto tragó saliva, el miedo le inundaba el corazón. Quería comprobar si la madre de Izumi estaba bien, pero debía de alcanzar a Izumi antes de que algo le pasara. Así que se disculpó en silencio con la madre de la Uchiha por no ayudarla y se adentró aún más en la casa, fue entonces cuando entró en la sala y vio algo que lo dejó petrificado. Itachi miró directo a los ojos de Izumi con su Sharingan que se veía algo extraño. Izumi estuvo a punto de caer al piso inconsciente e Itachi la tomó delicadamente entre sus brazos acercándola a su pecho. Entonces ambos permanecieron inmóviles mirándose a los ojos del otro en silencio. Naruto miró esa escena inmóvil, sin saber cómo interpretar lo que estaba viendo en este momento. Itachi, Itachi ni Ichan va a hacer daño a Izumi ni Echan. No. Eso es imposible, él jamás haría algo así pero ¿por qué? Entonces, lo que le pasó a Shisui, los pensamientos de Naruto se volvieron caóticos, él no sabía qué pensar en este momento, cuando había visto a lo lejos a Lambu que se metía a la casa de Izumi, ya tenía pensado golpear a ese bastardo hasta la muerte de ser necesario. Pero, él jamás habría pensado que esa persona no era ni más ni menos que su hermano jurado, Itachi. Conocía demasiado bien a Itachi y él estaba dispuesto a cortarse ambos brazos antes que atreverse a pensar que su hermano estaría dispuesto a hacerle daño a Izumi. Después de todo, sabía lo mucho que Itachi quería a su hermana. En este momento, Naruto estaba listo para sacarse sus propios ojos por atreverse a engañarlo de tal horrible forma. Naruto miró en shock a su hermano, no sabía por qué Itachi haría esto, no obstante, antes que cualquier cosa debía de asegurarse de que nada le pasara a Izumi. Cogió todo el aire que pudo en sus pulmones y griega. Tsukuyomi, Yuu estaba a punto de llegar. Itachi lo podía sentir llegando a su casa. Sonrió y habló una vez más a la débil Izumi que estaba inmóvil en el futón. Izumi. Yuu está a punto de llegar, puedo sentirlo cerca, Izumi liberó un pesado suspiro sintiendo como se liberaba un montón de tensión de su débil cuerpo. Que alivio, aunque sea solo una última vez, deseo ver a Yu antes de morir. Mundo real, Itachi Niichan, detente. Naruto sabía que era incapaz de hacerle daño a su hermano por lo que hizo lo único que se le vino a la mente. Gritó con todas sus fuerzas el nombre del pelinegro esperando detener cualquier cosa que éste estuviera haciendo. Tsukuyomi, crujido. Itachi se apoyó con su mano libre fuertemente al piso. Repentinamente sintió que su mente estallaba llena de dolor. Entonces miró a su alrededor escuchando un sonido antinatural y vio algo que lo dejó perplejo. Todo a su alrededor se estaba destruyendo en pedazos. Las paredes, el techo e incluso el aire que lo rodeaba estaba siendo rasgado en mil pedazos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Esto era porque había interferido con la ilusión luego de tantos años que había vivido dentro? No, esta era la primera vez que había usado este legendario genjutsu y aún era inexperto en él, pero sabía que algo como esto no debía de pasar. Entonces ¿qué era lo que estaba pasando? Todo a su alrededor perdió todo color y poco a poco se oscurecía. Podía sentir claramente que toda la ilusión que había creado estaba colapsando y todo a su alrededor se desvanecía sin dejar rastro de todo lo que alguna vez había pasado aquí, incluso el tiempo fluía de forma turbulenta. En tan solo un instante solo quedaba la habitación en la que estaba Neile Izumi, incluso todo indicio de Yu que estaba llegando a su casa se había desvanecido. Este hecho le hizo sentir como se le encogía el corazón involuntariamente y sentía como si mil agujas lo hubieran atravesado repentinamente. De hecho, también esta habitación se estaba desmoronando. El espacio en el que se encontraba Neile Izumi se iba reduciendo cada vez más y más. Sin saber qué más hacer Itachi calmo su corazón tanto como pudo y besó con cariño la frente de Izumi. Aunque este mundo se estaba colapsando deseaba que esto no interfiriera con la tranquila muerte de Izumi, pues ya muy poco tiempo faltaba para que su vida terminara. Ella nunca se debía de enterar de lo que él iba a hacer esta noche. Izumi sintió claramente como su conciencia se desvanecía. En este momento incluso había dejado de sentir la cálida mano de Itachi. Ella soltó un débil suspiro, maldijo a su cuerpo por ser tan débil. Si tan solo hubiera aguantado un poco más, entonces habría podido despedirse de su amado hijo, pero estaba condenada a no hacerlo por su propia debilidad. Aún por más indispuesta que se encontraba, no podía luchar más contra su inminente muerte. Estaba sintiendo claramente como se estaba muriendo y dejaba salir finalmente su último aliento en este hermoso y cruel mundo que se negó a dejarle ver a Yu. Mundo real, Izumi abrió sus ojos y vio a Itachi. Pero no era el mismo hombre maduro que recordaba sino aquel hermoso joven del que se enamoró perdidamente desde pequeña. Ella sonrió con tristeza y se acomodó en el pecho del pelinegro, pensó que esta era solo una ilusión de la persona que más amó en el mundo. Una última imagen antes de su muerte. O quizás eran sus viejos ojos engañándola para hacerle ver a su esposo cuando aún era joven, a pesar de que no era otro más que aquel viejo hombre que estaba a su lado en sus últimos momentos. Le conmovió su corazón ver por última vez a su amado de esta forma. Ella sintió claramente su conciencia yéndose lejos y reuniendo toda la fuerza que le quedaba acaricio el perfecto rostro de Itachi y le quiso agradecer por darle una vida tan hermosa y feliz a su lado. Gracias, Itachi escuchó la débil voz de Izumi. Pero no sonaba más como a la joven que estaba abrazando en este momento. Se trataba de una voz que mezclaba la forma de hablar de la vieja Izumi en sus últimos momentos con el tono de voz que tenía en su juventud. Itachi sintió claramente cómo se iban volviendo cada vez más lentos y débiles los latidos del corazón de Izumi mientras sus ojos se comenzaban a cerrar lentamente. Él sintió una fuerte punzada en su corazón. A partir de ahora ella y toda su hermosa vida juntos solo podría existir en su mente y se vería obligado a enfrentar al mundo sin su apoyo. Sintiendo cómo la culpa aplastaba y retorcía su corazón sin piedad, pues sabía que toda la soledad que experimentaría de hoy en adelante era provocada por sus propias manos. Las lágrimas no se hicieron esperar a Itachi lloro sin tratar de reprimir sus sentimientos, estaría bien derramar lágrimas al ver morir a su amada ¿no es cierto? Sus mejillas se humedecieron con sus lágrimas que fluían mezcladas con sangre debido al efecto del Tsukuyomi en sus ojos. No, yo soy el que debería estar agradecido, y Tachi tomó con más fuerza a Izumi entre sus brazos queriendo recordar por siempre la calidez que ella desprendía en este momento. Él estaba muy agradecido con ella, por haberle dado una vida tan plena y llena de amor, aunque solo hubiera sido dentro de una ilusión. Ese lugar único en su corazón le pertenecería por siempre a ella hasta el día de su propia muerte. Solo deseaba no estar demasiado tiempo separado de ella, esperando poder reunirse con ella en la otra vida, a pesar de que sabía que jamás podría ir al mismo lugar que ella luego de su muerte. No después de la atrocidad que iba a cometer esta noche. Gracias Izumi, Itachi la recostó sobre el piso con cuidado. Acaricio las mejillas de Izumi secándolas pues estaban llenas de lágrimas. Solo cuando un par de minutos pasaron y él se dispuso a cumplir su misión, levantó su mirada y vio algo que lo dejó petrificado. A pocos pasos de él estaba Naruto mirándolo en silencio, horrorizado. La mente de Itachi se volvió caótica, Naruto estaba justo frente a él viendo claramente cómo acababa de extinguir la vida de Izumi con sus propias manos. ¿Cómo podría ocurrir esto? Ni siquiera en el peor escenario posible que hubiera imaginado que pasaría esta noche se comparaba con lo que estaba viendo en este momento. Sus instintos como un ninja le decían que debía de matar a Naruto para que no hablara de lo que había visto. Pero en cuanto su mano tomó el mando de un kunai, se quedó paralizado, ¿qué estaba haciendo? ¿De verdad iba a tomar la vida de Naruto que era como un verdadero hermano para él? Itachi solo deseaba huir de la aldea en este momento para que Naruto no tuviera que verlo haciendo la horrible masacre que debía hacer esta noche. Inmediatamente desvió su mirada, sintiéndose como si fuera un horrible demonio en presencia de este chico puro. Ya no podía soportar estar un segundo más en presencia de su pequeño hermano jurado. No debiste de haber venido al complejo Uchiha esta noche Naruto, el rubio salió de su estupor y quiso avanzar hacia Itachi para preguntarle el motivo tras sus acciones, pero olvidó lo herido que estaba y cuando dio un paso no pudo evitar caer estrepitosamente contra el piso. Itachi se dio cuenta de las heridas en las piernas de Naruto debido a la sangre que las llenaban y que se podía ver incluso en el piso tras él en el camino que había recorrido hasta llegar aquí, formando un largo camino lleno de sangre. Al instante comprendió que Naruto no podría ir muy lejos de aquí en su estado e Itachi se levantó y se dio media vuelta preparándose para irse. Naruto se arrastró tratando de alcanzarlo, pero fue en vano pues Itachi se puso su máscara andu y comenzó a caminar hacia la salida. Quédate aquí Naruto, despídete apropiadamente de Izumi y Yora para que pueda llegar al cielo, no esperes verme luego de hoy, esta es mi despedida. Si me odias luego de lo que haré esta noche no te culparé, exclamación de apertura punto punto exclamación de cierre adiós, Naruto Itachi desapareció en ese instante dejando atrás a Naruto. Él no podía dejarlo inconsciente pues estaba muy herido y si perdía demasiada sangre, no se atrevía a pensar en lo que le ocurriría. Naruto sabía ninjutsu médico por lo que de esta manera se podría estabilizar a sí mismo, pero dudaba que pudiera seguirlo, incluso aunque se curara, por lo que no pasaría nada si lo dejaba consciente. Por otra parte, esperaba que se pudiera despedir de Izumi en los pocos segundos que le quedaban, tal vez ella sería capaz de escuchar por última vez a Naruto antes de que partiera de este mundo. Itachi. Itachi Onichan espera. No importo cuantas veces lo llamó, Itachi nunca volvió. Naruto se resignó y en cambio se concentró en Izumi que estaba tendida inmóvil en el piso. Cuando finalmente se arrastró hasta llegar a ella, puso su cabeza sobre su pecho y escuchó atentamente a los latidos de su corazón. Tump tump tump. Naruto se horrorizó al escuchar lo débiles y lentos que se estaban volviendo los latidos de Izumi. Apenas los podía escuchar, aunque aguzara su oído. Esto solo podía significar que Izumi ya estaba en el borde de la muerte. Naruto lloró desconsolado por primera vez en mucho tiempo mientras movía a Izumi tratando de despertarla. Tras tanto estrés psicológico, Naruto finalmente se derrumbó y lloró como un niño pequeño a punto de perder a alguien que amaba, rogándole a Izumi para que no lo dejara. Itachi escuchó a lo lejos los gritos desgarradores de Naruto, pero sabía que no podía hacer nada, se obligó a sí mismo a seguir hacia adelante para cumplir con la horrible misión que le había sido encargada. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.